...y al Ricky. ¿Al chocolate o al casino? ¿Al casino? Levanten la mano al que quiera en el casino. No, no, no. Esperen, es que me iba a... Yo voy a revertir, no se la lista así. Levanten la mano al que quiera el chocolate. No, 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 no. Como contamos blanco. Como contamos blanco. En medio, llámonos, hijos. Vamos a ponerte un suéter. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El chocolatazo, ¿verdad? El qué? El chocolatazo. ¿A continuar o qué dices? A continuar con el chocolatazo. El tiempo que, al final es el...